sumando, o a los que, claro, luego los que venden su video después, si se invita a quien tanto saluda, pero bueno, pues saludos a todos amigos de Facebook, amigos por acá, por YouTube, pues aquí estamos en un jueves más de cuarentena, voy a ver, es que la semana pasada en la meditación me di cuenta, y creo que me está pasando lo mismo, que están desactivados mis comentarios, tal vez así lo quiso Dios, no lo sé, el problema es que no me gusta que las máquinas decidan por mí, me gustaría saber por qué están desactivados mis comentarios, claro, les diría que algunos de ustedes me digan cómo activar los comentarios, el problema es que no me pueden mandar un comentario, entonces, no sé cómo podemos hacer eso, en fin, porque sí, hay 126 personas sumadas, estoy seguro que alguien está escribiendo algo y yo no lo estoy pudiendo ver, en fin, bueno, saludos a todos por acá, y saludos, órale, ahora sí tenemos los comentarios activados en YouTube, saludos a todos los amigos que se suban por YouTube, que también la última vez estaban desconectados los comentarios, creo que hice bien tal vez, pero bueno, saludos a Yasmin, saludos a Edu, a Oscar, a Miguel, a Lisette, saludos a Leticia, a Iván, a Juan Sabá, a ver, amigos, perdón, ya se te voy a hacer, amigos que me están siguiendo por YouTube Live, en Facebook Live tengo desactivados mis comentarios, no sé cómo pasó, no sé cómo lo hice, y no sé cómo activarlos, y nadie me puede decir cómo por acá, si alguno de ustedes acá en YouTube me puede decir cómo activar mis comentarios de Facebook, se lo agradeceré, y volvemos al tema ese de que me urge tener un productor, saludos a Leti Rodríguez, a Juan Sabá, a Jalumi, a Claudia, a Dalia, a Cóndor, a Raúl, a Chris Stark, a Brandon, Austin, 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 Canicia, suena, suena de alguno te lo he dicho, Almadelia, ¿cómo estás? Saludos para ti, saludos a Querétaro, ah, sí, Luis, perdón, yo soy muy malo contestando, ahora, ahora te contesto cuando terminemos, en fin, pues sí, sí, todavía no logro activar mis comentarios, yo, ah, creo que ya vi cómo, en la torre, no, eso es para comentar yo, pero yo no quiero comentar, qué tragedia, no sé cómo activar mis comentarios, apague el Facebook, no voy a apagar el Facebook, no puedo apagar el Facebook, estoy muy frustrado, muy frustrado de, de verdad, la tecnología es una cosa espantosa, no sé, en la torre, no, es decir, me choca que, que, que haga lo que quiera y no lo que yo digo, ah, bueno, pues ni hablar, nos quedaremos sin comentarios, Emiliano Herrera, ¿por qué considera superior al imperio español? Bueno, a ver, es que, no hay comparación alguna entre los británicos y los españoles, pero gran parte de eso lo vamos a comentar, eh, en fin, pues no, no sé cómo activar mis comentarios en YouTube, y aquí mis amigos de Facebook, no sé cómo activar mis comentarios en Facebook, mis amigos de YouTube, no me están diciendo cómo, no sé qué pasó, no sé qué hacer, me molesta mucho, cabe señalarlo, pero bueno, hoy vamos a hablar del imperio británico, bueno, pasa una cosa interesante, parece que si abro Facebook en mi computadora, entonces, aquí sí me van apareciendo, órale, qué fuerte, soy un inútil, me molesta mucho. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues les decía, hoy vamos a hablar del imperio, como pueden ver, hoy no estoy de mal humor, hoy vamos a hablar del imperio británico, el diablo, efectivamente, ¿no? La semana pasada hablamos del diablo, y yo les decía, bueno, pues vamos a seguir hablando del diablo, entonces, vamos a hablar del imperio británico, es decir, vamos a hablar del diablo, así las cosas. Bueno, aquí en España ya son las tres de la mañana, pues gracias por estarme escuchando lo que hace la cuarentena, ¿verdad? Es una cosa tremenda. Bueno, pues saludos hasta España, por supuesto, saludos a Perú, saludos a Colombia, pues qué padre, qué padre esto que me permite comunicarme con gente de todos lados. Qué mal que yo no logre entenderme con las máquinas, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, bueno, pues vamos a hablar del imperio británico, sin más preámbulo. Miren, la ventaja de que no sepa activar mis comentarios es que me distraigo menos, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar del imperio británico, porque además ya hablamos de religiones mucho tiempo, o de muchos temas religiosos, místicos, espirituales, y yo sé que mucha gente, pues resulta que me conoce por la historia y les gusta que hable de historia, así es que, bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues el día de hoy estamos tomando mezcal Santa Pedrera, salud, ya ningún buen amigo me ha mandado su mezcal. Fíjense, yo digo que el mezcal en realidad se debe tomar en jicarita, ¿no? Esta es una cáscara de no sé qué fruto, es una cáscara oaxaqueña, y tú lo pones en tu jicarita, y entonces luego tomas tu cosita esta, y la pones. Es una monada, ¿no? Bueno, imperio británico. Es curioso, ¿no? Porque hace rato me preguntaba alguien, ¿por qué consideras al imperio hispano mejor que el imperio británico? Obviamente hay que decir una cosa, y muy importante decirla, y es que hoy, en el siglo XXI, y con el pensamiento y las ideas del siglo XXI, pues deberíamos tener claro, por lo menos los que tratamos de tener conciencia, de que, por supuesto, ningún imperio está bien. Es decir, el imperialismo, que finalmente es la imposición de muy pocos sobre muchos, pues no está bien en ninguna circunstancia. Es curioso, porque en casos del imperio español, yo me encuentro con gente que le mienta, ya saben, que le mienta la madre al español en español, ¿no? Este trauma de la conquista, de le miento la madre al español en español, y digo que es terrible el imperialismo de los españoles, pero que al mismo tiempo están de acuerdo con el imperialismo mexica, porque lo que tenían los mexicas no era un juego de rosas, no era un florerito, también era un imperio. Pero bueno, pues miren, muy fácil, por sus frutos los conoceréis, dijimos que no íbamos a hablar de religiones. ¿Qué dejó el imperio británico y qué dijo el imperio español? Lo más importante, ¿eh? El imperio español nos dejó a nosotros. El imperio español dejó todo lo que nosotros somos. Creó una gran cultura de hispanidad. Es un problema, un gran problema, que la forma en la que estamos educados en México, que en realidad coincide con la forma en que estamos educados en América Latina, es una pena porque esa forma en la que nos educan a despreciar nuestras raíces, nos dicen que hay que volver a nuestras raíces o apreciar las raíces, siempre hablando de lo indígena, que son nuestras raíces, como si la parte hispana no fuera nuestras raíces, y no nos enseñan a estar felices con esas otras raíces que son las hispanas. Si aceptáramos nuestras raíces, entenderíamos, sin menoscabo, de las culturas autóctonas de América, y por supuesto, lamentando que haya habido ese tremendo choque de culturas, pero, finalmente, la hispanidad es una civilización de 500 millones de hablantes. A ver, hay 500 millones de personas que hablan acá, también hay 500 millones que hablan español, por supuesto, derivado del imperialismo británico, por supuesto. 500 millones de hispanohablantes en 23 países, en tres continentes, una gran cultura barroca, una gran cultura no clásica, una gran cultura literaria, una gran cultura artística en general, una gran tradición de artes plásticas, un folclor fascinante. La hispanidad no tendríamos que verla solo o necesariamente como una imposición, porque, además, es muy curioso, si analizamos la hispanidad, que eso es lo que somos en América Latina, la hispanidad incluye también al indigenismo. No hay que olvidar que cuando España nace, yo sé que voy a hablar del imperio británico, volveré, no crean, pero España nace junto con América, con América que ellos conquistan, en el sentido de que España se está terminando de conformar en 1492 con la conquista de Granada, y ya están descubriendo un nuevo mundo, que no estaban preparados ni para descubrirlo, ni para conquistarlo, ni para administrarlo, ni para nada, y sin embargo, se la aventaron, se las ingeniaron, vieron cómo le hacían. No fue fácil, y claro, el problema al que se enfrentaron los españoles es que ellos llegaron acá con todo y la viruela, y movió el 95% de la población americana. No podríamos decir que es por culpa de los españoles, habría que decir que es por culpa de la viruela. Claro, la viruela la trajeron los españoles, sí, estamos en contra de todo el movimiento de la historia. Claro que hay una tragedia cuando llegan los españoles, y también hay una gloria, también hay una bendición. Es curioso, con lo inquisidores que pensamos que eran los españoles, la verdad es que el catolicismo no se impuso, como nos lo cuentan en esta supuesta conquista espiritual. La hispanidad nació en España, se trasladó de inmediato a América, y aquí se fusionó con lo indígena, y aquí se creó un folclor mestizo precioso, divino, el mestizaje de nosotros los latinoamericanos no tiene por qué ser ético y buscar qué tan indígena, qué tan mestizo, qué tan hispano, sino entender que nuestro mestizaje es cultural. Y ahí sí no hay forma de negarlo. Es decir, el indígena que venera a la Virgen de Guadalupe es mestizo, porque esa maravilla que es Guadalupe lo llevó de España, finalmente. Todo aquel que tome mezcal, sí, es una fruta muy americana, pero es un proceso muy europeo. Todo blanco que se come un taco es mestizo, y todo indio que es guadalupano también es mestizo. Somos una joya de cultura. Lo triste es que los británicos y luego sus hijos, los gringos, nos contaron una terrible leyenda negra sobre lo terribles y miserables que somos nosotros. Nos vendieron una leyenda negra que nos hemos comprado, de que nuestra raíz española es temible y terrible, y de que nuestra historia está basada en la desgracia. Es curioso, yo veo clases de historia, y ustedes lo saben. Órale, permítanme, tengo un problema. Hija, a ver, recuérdenme en qué estaba, en eso de... No, sí, es que... Creo que se me está cortando la transmisión. ¡Ay, no sé qué hacer! Es terrible. Bueno. Yo doy clases de historia, les decía, y ustedes lo saben. Doy clase... Lo que más me gusta dar es la historia entre el siglo XVI y el siglo XIX, justo cuando tenemos un gran imperio español y justo cuando tendremos este imperio británico. Y siempre me encuentro en las clases, en los comentarios, bueno, en los comentarios que me dicen mis alumnos, siempre cosas como esta, ¿no? Oye, Sunsu, ¿y por qué España, estando tan atrasada como estaba, fue el primer país que logró generar una expedición que le diera la vuelta al mundo? Oye, Sunsu, ¿y por qué España, tan atrasada como estaba, es el país que logró llegar a América? Y digo, a ver, ¿qué tal que replanteamos toda la pregunta? En lugar de preguntar lo absurdo, lo imposible, de, oye, si España estaba tan atrasada, ¿por qué hizo esto tan chingón? Porque a lo mejor le decimos, a ver, si logró esto tan chingón, tal vez no estaba tan atrasada como pienso. Esta idea de lo terrible que en España y lo atrasada que está de España es el gran mito que inventaron los británicos, porque eso sí, los británicos son muy buenos para muchas cosas. Nadie hace teatro contra los británicos, desde el bueno hasta el musical, ¿no? La literatura de los británicos, por supuesto, que es una joya y desgraciados ingleses, todos nacen sabiendo tocar un instrumento, o sea, de verdad, a ver, hay una joya culturalmente hablando ahí también, por supuesto, que nunca lo vamos a negar, pero lo que mejor saben hacer los británicos es la guerra, en todos los sentidos, no solamente porque acaban teniendo la mejor flota y el mejor ejército y el mejor servicio secreto y la mejor inteligencia, sino porque también tienen a los mejores gángsters, a los mejores ladrones, a los mejores piratas, pero también tienen a los mejores propagandistas. Hacen una guerra en todos los frentes. No solamente luchan contra el Imperio Español en campos de batalla, también autorizan corsarios para que los roben a lo largo de todo el planeta y también tienen espías minando el Imperio desde sus cimientos y también patrocinan a Simón Bolívar para que independice Sudamérica para darle un golpe al Imperio Español y también tienen propagandistas que te cuentan una versión de la historia donde los británicos son buenos y los españoles son malos. Son una joya los británicos, son una joya para el tema del dominio. Lo son. Vamos a hablar de los británicos porque es el tema prometido y ahorita vamos a volver a los españoles porque la verdad es que me caen bien, no lo puedo evitar, me caen bien. Efectivamente, me viene a decir Henry que algo pasó en Facebook, permítanme tantito, ¡ay, Dios! ¡Qué cosa tan terrible! ¡Qué cosa tan terrible! Les digo que soy una patata tecnológica, recuerden que justo voy a empezar ahorita con el Imperio, este, con el Imperio Británico, ¡qué cosa tan terrible! de verdad me molesta, me molesta ser inútil, me molesta ser inútil. En fin, ¿Ali, cómo estás? Ali a lanzar y saludos, en fin, bueno, pues acabo de volver a empezar en Facebook, vamos a ver, si de pura casualidad la gente se empieza a sumar. Saludos otra vez a todos en Facebook. Bueno, perdón, perdón, amigos de YouTube, ya no eres tan patata, a ver, no estás viendo, Bania, que tuve que terminar mi video de Facebook y volverlo a empezar y cortarlos a todos y ni siquiera sé cómo hacer que me puedan mandar comentarios. Efectivamente, Alan, los agentes, perdón, amigos de YouTube, como dice Alan, los agentes británicos ya están boicoteando mis videos porque estoy hablando en contra de ellos. En fin, el imperio británico y ahorita regresaremos a los españoles. El imperio británico, a ver, sí, hay muchas cosas admirables. Lo primero, estamos hablando de un imperio que se creó en 1997. Estamos hablando de que el imperio británico termina siendo el pilar de la civilización occidental y la civilización occidental de la que somos parte, por lo menos en parte, tiene muchas cosas muy buenas, por supuesto, aunque también es la cultura y la civilización más bélica y más violenta que ha existido en la historia humana. Pero bueno, el imperio británico se convierte en una columna vertebral de la civilización occidental. Por supuesto, el imperio español es la otra columna, es el otro gran cimiento de la civilización occidental. Sin embargo, el imperio español se desmoronó de manera apabullante en diez años a principios del siglo XIX, se esfumó el imperio español y toda su gloria, mientras que el imperio británico, que es el que destruyó el imperio español, pues logró sobrevivir a fechas tan tardías como 1997. Estamos hablando de que en su momento de máxima gloria, que es el siglo XIX, es decir, entre 1815 que derrotan a Napoleón y 1914, que empieza la Primera Guerra Mundial, ese es el momento de gran gloria del imperio británico, llegaron a tener 500 millones de habitantes, 500 millones de súbditos, lo cual básicamente significa que 500 millones de personas colaborando a la riqueza de los dueños del imperio británico. Tengo amigos en YouTube que me dicen que me caí en Facebook, pero ya estoy acá de nuevo por si quieren volver por ahí. Bueno, entonces, el imperio británico subsiste, ¿no? Ah, sí, 500 millones, 500 millones de habitantes llegaron a dominar 35 millones de kilómetros cuadrados. El imperio británico en su momento de máximo apogeo, que es en torno a 1914 precisamente, tiene un territorio de tamaño tal que es como si gobernaran todo el continente americano. Órale. Pues creo que me volví a caer en Facebook, ya no lo sé, estoy muy enojado, estoy muy frustrado, no sé qué decirles, voy a hacer un último intento, perdón, perdón que me interrumpa, perdón, esta cuarentena lo consiga, sería maravilloso conseguirlo en esta cuarentena, porque es cuando estoy teniendo estos problemas terribles, pero, ay, qué barbaridad, qué barbaridad, se corta mucho, me dicen, pues no, no sé qué sea, no sé qué sea, no sé si me estoy viendo en Facebook, ya estoy viendo comentarios, si hay alguien, ok, bueno, perdón, perdón, de verdad, perdón amigos, ahora sí seguimos, entonces, ¿no? Es como si gobernaran todo el continente americano, imagínense, 35 millones de kilómetros cuadrados, los 500 millones de habitantes, eso llegó a vivir al imperio británico. Vámonos a los orígenes más humildes del imperio británico, Enrique VII, el creador de la dinastía de los Tudor, de hecho, en realidad, los Tudor son los que forjan el imperio británico, ¿no? Enrique VII, el creador de la dinastía de los Tudor, que es rey de Inglaterra, de 1485 a 1509, va a poner la primera simillita de un imperio británico al crear la marina mercante. Es decir, él es el rey de Inglaterra que crea una marina mercante, una flota de barcos para mercaderes que se dediquen a buscar y mantener rutas comerciales. Que al final no hay que olvidar, el imperio británico es finalmente un imperio comercial, ¿sí? Entonces, el creador de la marina mercante, que es Enrique VII, pues es el que está empezando a poner el cimiento del imperio británico. Bueno, Enrique VIII, su hijo, Enrique VIII, en todas mías, el de las seis esposas, él creó la Royal Navy, es decir, Enrique VII y Enrique VIII, el origen de los Tudor, son los que crean la marina mercante y la marina militar. Ahí están los dos cimientos del imperio británico, el comercio y la guerra, creados por el primer Tudor y por el segundo Tudor. Gracias a Anadelia que me dice que no estresa. Bueno, es que trato de que salga lo mejor posible, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí están los cimientos, el imperio, el comercio y la guerra, Enrique VII y Enrique VIII, los primeros dos Tudor. Después, la grande entre las grandes de los Tudor, que es la reina Elizabeth, Elizabeth I de Inglaterra, la hija de Enrique VIII o Nana Bolena, pone en realidad la otra gran columna, es que vean de verdad por qué me caen mal los británicos. A ver, primer cimiento del imperio británico lo pone Enrique VII y es el comercio. Segundo cimiento del imperio británico lo pone Enrique VIII y es la guerra. Y de hecho, eso, pregúntenle a los chinos cómo les fue con eso, es, vengo a hacer comercio contigo, no quiero, ah, entonces te rompo la madre con la guerra hasta que hagas comercio conmigo. El tercer pilar del imperio británico lo pone la reina Elizabeth, los piratas. Vean, vean nada más, qué cosa tan tremenda, el comercio, la guerra y los piratas, ahí están los cimientos del imperio británico, ladrones, piratas, guerreros, en fin, qué le vamos a hacer, que por supuesto no tiene que ver con el pueblo inglés o con el pueblo británico. La gente, como todos los imperios, como el imperio norteamericano, usas a la gran maja para someterla, engañarla, quitarle sus impuestos y hacer un gran imperio, ¿no? Es decir, nunca se va en contra de un pueblo, jamás, por supuesto. Pero ahí están los pilares, el comercio, la guerra, los piratas. La reina Elizabeth es la reina de la piratería. ¿Por qué surgen los corsarios? Porque además el nombre oficial, corsarios. ¿Por qué surgen los corsarios? Bueno, surgen porque están haciendo un gran imperio español. El imperio español, volvemos al imperio español, el imperio español finalmente está trayendo oro y plata a raudales de América. Digo, a ver, sí, también es robo, sí, también es robo, por supuesto, ¿no? Están trayendo oro y plata a raudales de América en barcos. Ojo, los españoles, más allá del tema de las conquistas, los españoles están trabajando por ese oro y esa plata. Trabajando en las minas, trabajando en la ruta de la NAO de China, trabajando en el comercio, en fin, mandan oro y plata a España. ¿Qué tiene el imperio británico? Corsarios en el Caribe y en el Atlántico para robarse todo aquello que hayan conseguido los españoles, básicamente, ¿no? Entonces, con los españoles, con este imperio tan poderoso, sobre todo ya en tiempos de Felipe II, que ya le toca heredar un gran imperio americano de España y aprender a administrarlo. Felipe II es el gran creador de Madrid, es el gran creador del ejército español, de los tercios, de la felicísima armada que fue hundida por un mal tiempo, pero bueno, Felipe II, un rey que tuvo que declarar la bancarrota en tres ocasiones a pesar de contar con un imperio americano y aún así los barqueros nunca le dejaban de prestar porque contaban con un gran imperio americano, pero en fin, ya que los españoles generan tanta riqueza en el Océano Pacífico y en América y la trasladan a través del Océano Atlántico, la reina Elizabeth dice, pues vamos a robárselos cuando los vayan trayendo a casa y entonces crean a los corsarios. El corsario es un almirante, pues, que tiene una patente de corso. La patente de corso es un documento que te extiende la corona. O sea, es un permiso oficial del gobierno para robar. Eso, hay que señalar, no ha terminado al día de hoy. Si ustedes leen mi libro La tiranía de las ideas, y no quiero que parezca que meto comerciales sobre mis libros, pero es justo lo que estoy haciendo. Si ustedes leen mi libro La tiranía de las ideas, que además está narrado de forma muy focosa, ahí se habla mucho de los piratas también de manera muy focosa. Pero bueno, la situación entonces es que la reina te daba una patente de corso. La patente de corso es un documento sellado por la corona donde el gobierno de su majestad te entrega permiso para ejercer el corso en altamar, es decir, para robar. Vas y terminas. Te doy permiso para robar en altamar a cualquier barco que no, si tiene bandera británica, bueno, inglesa, obviamente no, pero a cualquier barco con bandera de otro país que no seamos nosotros o nuestros aliados portugueses, lo puedes saquear, es decir, españoles. El tema es que tienes un permiso oficial de la corona, una patente de corso, y claro, le tienes que dar a la corona la quinta parte del botín porque la corona es la que te está dando la patente de corso, ¿sí? Esa es la diferencia entre ser un vilivulgar ladrón y ser un noble, pregúntele a Sir Francis Drake, un vilivulgar ladrón que se dedica a darle la vuelta al mundo dos veces robando barcos españoles, por lo cual su majestad me lo nombró Sir Francis Drake. Sir Francis Drake por todo lo que robó y por el 20% de ese robo que dio a la corona británica. Bueno, entonces, tenemos a grandes corsarios como John Hawking, como Walter Raleigh, el de los cigarros, y como Francis Drake. Walter Raleigh que va a fundar una de las primeras colonias inglesas en Norteamérica, la colonia de Virginia, y que le llama Virginia en honor a la virginidad de la reina Elizabeth, de la reina virgen, mientras que Francis Drake le da la vuelta a América por el estrecho, no por el estrecho de Magallanes, sino por el estrecho de Drake, entre la Patagonia y la Antártida, navega todo el Pacífico hasta llegar a California y toma California en nombre de la reina Elizabeth. Pregunta interesante de Jesús Franco, ¿y qué pasaba si un barco, supongamos español, un día un barco inglés? Por supuesto que interviene la corona. Es igual que hoy, es decir, el corsario es un empresario, es iniciativa privada, el corsario es un empresario privado que trabaja coludido con la corona. Y por supuesto, si un barco español defendiéndose de un barco inglés lo hunde, entonces la corona le declara la guerra a España. Es una joya. Saludos hasta Asunción del Paraguay. En fin, entonces, sí, Jesús Gutiérrez, el video se va a quedar aquí en YouTube. Efectivamente es outsourcing, outsourcing de malandros. Entonces, Walter Raleigh, Francis Drake, van a ser los grandes pilares del imperio, de los inicios del imperio británico y se dedican a saquear barcos españoles a lo largo del siglo XVI. Entonces, Enrique VII establece la marina mercante, primer pilar, los comerciantes. Enrique VIII establece la marina de guerra, segundo pilar, la guerra para obligarte a hacer comercio. Elizabeth reparte patentes de corzo, piratería, robo descarado, tercer pilar del imperio británico. Y el cuarto pilar del imperio británico lo va a poner también la reina Elizabeth. La reina Elizabeth I en el año de 1599 va a unir a un grupo de emprendedores, empresarios, mercaderes británicos con un grupo de banqueros y van a crear en 1599 la compañía inglesa de las indias orientales. Esa es la verdadera creadora del imperio británico. La compañía británica, primero inglesa, la compañía inglesa inglesa de las indias orientales. Esa es la creadora del imperio británico y esta es la gran joya del imperio británico en el sentido de que es una idea maravillosa. El problema que tiene el imperio español es que todo el esfuerzo de hacer un imperio en el caso del español implica el dominio de toda América el dominio ojo el gran territorio del imperio español terminó siendo el océano pacífico porque al final tienen todo el litoral pacífico de América desde Patagonia hasta California y tienen las filipinas y por el pacífico transitan los barcos que cubren esta gran ruta comercial que es la NAO de China. Estamos hablando de que Felipe II o el imperio español en general tienen que administrar y tratar de controlar un territorio que va desde las filipinas todo el pacífico América el Atlántico España es una cosa brutal y claro ahí van los corsarios británicos por todos lados pero bueno el tema es que ese es un esfuerzo que hace el Estado es la propia corona española la que trata de tener burocracia gobernantes por todos lados y tener un control administrativo que es imposible ¿qué hace la reina Elizabeth? que obviamente es una mujer brillante crea la compañía inglesa de las indias orientales otra vez un grupo de comerciantes un grupo de banqueros los fusionamos la compañía inglesa de las indias ¿de qué se trata? les da un monopolio de 21 años por 21 años yo te aseguro yo corona más importante que la reina la corona yo corona te aseguro que por 21 años no le voy a dar a nadie más en este país permiso de hacer comercio con el oriente si te doy un monopolio comercial de 21 años para que inviertas en hacer comercio con la India con las islas de las especias que serían la actual Indonesia y Filipinas y desde luego con China todo eso que les decían ellos las indias las indias orientales ¿qué implica esto? es un esfuerzo tremendo por supuesto por parte de la compañía inglesa de las indias implica navegar desde Inglaterra todo el Atlántico Sur toda la costa africana el Cabo de Buena Esperanza todo el Océano Índico hasta llegar a India es cubrir esa ruta comercial y luego de India claro las dos costas de la India el Estrecho de Málaga Indonesia Islas de las Especias China entonces la idea es que hagas comercio desde el Océano Índico y la India sureste asiático hasta China durante 21 años te voy a dar el monopolio y si funciona bien te seguiré extendiendo este monopolio entonces claro hay tres socios como quien dice los comerciantes los banqueros y la corona la corona a cambio de dar de crear la compañía poner la credibilidad de la corona y otorgar el permiso para hacer este comercio y el monopolio por 21 años a cambio de eso la corona no pone un centavo obviamente a la corona le toca el 20% de todas las ganancias ¿sí? claro la corona cuando le da permiso a la compañía inglesa de las indias de hacer comercio ese permiso incluye hacer comercio para hacer comercio puedes atacar puertos atacar barcos declarar guerras firmar tratados de paz tener relaciones diplomáticas o sea para hacer comercio le puedes romper la madre a quien tú quieras durante 21 años y a mi corona por este permiso y este monopolio me toca el 20% el otro 80% es el trabajo de los banqueros que ponen el capital y los comerciantes que ponen el riesgo en el sentido de pues son los que tienen que establecer que navegar alrededor de África establecer puertos en India establecer puertos en Malasia llegar a acuerdos comerciales por la buena o por la mala con los gobernantes locales obviamente esta compañía de las inglesa de las indias tiene ejército privado tiene un ejército de mercenarios privado para poder hacer guerras y declarar paces que es parte de lo que se les concede entonces bueno pues que les cuento ese es el retopilar salud por los ingleses bueno y entonces saludos hasta Argentina Agustín estamos hablando de tus amigos los ventánicos en Argentina los conocen bien ¿no? un día vamos a hablar de la historia de Japón Federico efectivamente no historia de Japón es una buena idea bueno y entonces ay de verdad alguien déjeme dicho en Facebook cómo activar mis comentarios que no sé por qué se desactivaron qué barbaridad la compañía inglesa de las indias va a existir desde 1599 que es fundada hasta mediados del siglo XIX a mediados del siglo XIX la corona incauta la compañía británica de las indias y se queda con todas sus posesiones y todos sus activos pagando eso por supuesto pues con dinero de impuestos es decir con dinero de la gente ¿no? de 1599 a mediados del siglo XIX 250 años existió la compañía primero inglesa luego británica de las indias orientales la compañía británica de las indias orientales que se dedicó a esto a crear estas rutas comerciales y estos contactos comerciales con el monopolio de hacer comercio aunque tenga aunque sea necesario hacer la guerra para hacer este comercio claro para hacer comercio con las indias orientales entonces hay que darle la vuelta a África darle la vuelta a África es una ruta larguísima y entonces los ingleses bueno la compañía inglesa de las indias lo que tiene que hacer es ir conquistando pequeños territorios o consiguiendo concesiones de gobernantes locales para ir estableciendo puertos tienes que tener toda una serie de puertos a lo largo de la costa africana por lo menos desde el Ecuador darle toda la vuelta a África desde luego en el Cabo de Buena Esperanza hasta Madagascar toda esa zona tienes que tener la cubierta con puertos por supuesto estos puertos van a tener que tener dos características puertos útiles para que los barcos se vayan deteniendo en la ruta y claro en lugares que además sean comercialmente atractivos para que lo que hacemos todo el recorrido de África hasta llegar a la India ya podamos ir haciendo intercambio comercial es decir es una maravilla logística lo que hace esta compañía por supuesto claro eso implica que van a ir conquistando la costa africana y poco a poco todo el continente para el siglo XIX los británicos poseen el 47% del territorio africano entonces bueno esto van haciendo los británicos esta serie de puertos a lo largo de África para finalmente llegar a la costa occidental de la India y empezar a establecer misiones comerciales en la India finalmente en la costa oriental de la India o sea es hacer una cadena de puertos en toda esta zona y como atravesando el océano índico tienes la península árabe y las costas del imperio persa con los que también valdrá la pena comerciar entonces también van a ir conquistando toda la costa de Arabia y toda la costa persa para ir estableciendo también comercio con árabes y con persas entonces bueno es toda esta ruta es el gran activo el gran capital de la compañía británica de las indias de las indias orientales después por supuesto es Malasia es decir el estrecho de Málaga para entrar a Indonesia poco a poco van a ir conquistando todo esto Indonesia no Indonesia la acaban conquistando los holandeses con el mismo esquema la compañía neerlandesa de las indias orientales con todo esto de las indias orientales lo que les quiero decir es que la cosa brillante de Elizabeth al crear la compañía de las indias es si quiero conquistar el mundo si quiero conquistar territorio si quiero tener un imperio pero no lo quiero pagar yo no quiero hacer el gasto yo el imperio británico es construido por la iniciativa privada resumen de todo esto el imperio británico es creado por la iniciativa privada esa es la cosa brillante que se le ocurre a la reina Elizabeth no sabe lo que está sembrando todavía pero es brillante digo los ingleses son el diablo y hacen chingaderas por todo el mundo porque claro con este tema de o sea fíjense cómo funciona la ética cuando solamente la razonas y no la sientes el británico promedio de la compañía de las indias se va a sentir muy tranquilo no le va a importar llevar soldados hacer guerra matar gobernantes secuestrar personas vender drogas porque ellos tienen un documento donde la reina les da permiso y además la reina es la jefa de su iglesia es decir su líder religiosa les da permiso hay un documento donde la reina te dice tú puedes hacer todas estas chingaderas para poder comerciar entonces el británico no siente una culpa un freno un algo que le diga oye esto está mal porque la corona me da permiso si la corona me da permiso pues ya está ah permítame Carolina Gómez para activar tus comentarios en Facebook si es en tu celular desliza por tu dedo hacia la izquierda permítanme tantito que eso ay no funcionó ándale si vas gracias gracias Carolina bueno pues ya tengo comentarios en Facebook wow Leticia alguien sabe cómo mandar estrellas a sus las estrellas son esta onda con la que Facebook me da dinero no yo tampoco sé cómo pero igual si alguien me dice pues no estaría mal bueno muchachos pues ahora sí ya estamos con comentarios en todos lados y estoy un poquito más feliz saludos hasta Venezuela ahí también saben que los británicos son piratas y en Colombia ni se diga bueno Francis Drake vivió algún tiempo en Cartagena de Indias en fin bueno entonces comercio guerra piratería e iniciativa privada ahí están los cuatro los cuatro cimientos del imperio británico ah y les decía como ellos tienen un permiso de la corona no sienten un conflicto ético para ellos lo más normal del mundo es yo puedo saquear robar violar matarse tuestrar porque la corona me dio permiso es una maravilla pero bueno pues total que así las cosas así empieza el imperio británico la reina Elizabeth la gran creadora realmente de este imperio gobernó de 1558 hasta su muerte en 1603 como era la reina virgen obviamente muere sin descendencia y con ella se acaba la dinastía Tudor y entonces los estuart o los estuardo que son los reyes de Escocia son los que se van a convertir también en monarcas ingleses con los estuart va a haber muchos problemas los primeros 88 años del siglo XVII son un caos en Inglaterra porque los estuart quieren ser católicos cuando Inglaterra ya rompió con la iglesia quieren ser absolutistas cuando Inglaterra ya tiene un parlamento y bueno finalmente serán derrocados cuando le cortan la cabeza a Carlos I y después defonen a su hijo Carlos II en 1688 hay un acontecimiento que ellos llaman la revolución gloriosa que es cuando William de Orange que era un noble alemán de la casa de Orange Orange nació William de Orange toma el trono en 1688 como quien dice entre 1603 que muere Elizabeth y 1688 cuando William de Orange se convierte en rey ese periodo prácticamente está suspendido el inferio británico hay problemas con la la compañía de las indias sigue trabajando por supuesto pero bueno hay conflictos con los monarcas hay guerra civil hay revolución hay 12 años de dictadura por parte de de Oliver Cromwell es hasta 1688 cuando se restablece en la figura de William de Orange una monarquía parlamentaria y lo más importante es cuando se establece la monarquía parlamentaria que es la que tienen los británicos hasta hoy con esta que ojo con esto como es la monarquía parlamentaria británica es con un parlamento dividido en dos cámaras la House of Commons y la House of Lords House of Lords porque ahí están representados los nobles y lo fundamental la House of Commons la parte del parlamento donde están los comunes los plebeyos la gente normal que básicamente serán los representantes de la burguesía es decir es una monarquía que entiende que tiene que gobernar en contrapeso con la burguesía y así las cosas bueno entonces es hasta 1688 cuando con William de Orange de la Casa de Hannover se restablece una monarquía parlamentaria y el Imperio Británico empieza otra vez con todo el siguiente acontecimiento maravilloso si hay aquí algún español lo recuerdan perfectamente en 1700 el 15 de noviembre de 1700 murió en España Carlos II el último Habsburgo de España y como mujeres indescendientes le heredó el trono en testamento a Luis Felipe de Borbón duque de Anjou primo perdón nieto de Luis XIV el rey Sol que tomará el trono de España como Felipe V en el año 1700 y eso en realidad generó una guerra que duró 13 años llamada la guerra de sucesión española porque Inglaterra no está de acuerdo con que Felipe V sea rey Austria no está de acuerdo con que Felipe V sea rey hay una guerra de 13 años en la que finalmente Felipe V sí se queda como rey y es el inicio de la dinastía Borbón en España pero es la guerra en la que en el año de 1707 los británicos se quedan con el Peñón de Gibraltar hasta la fecha es lo que queda del imperio británico el Peñón de Gibraltar el Peñón de Gibraltar como tal no es que sea tan importante en el sentido del territorio es una muy pequeña península una gran piedra pero es la entrada del Mediterráneo y claro los británicos van a dominar las dos entradas y salidas del Mediterráneo las columnas de Hércules que es el Peñón de Gibraltar la entrada al Mediterráneo por el Atlántico y Egipto donde harán el canal de Suez que finalmente será es claro dimensionemos lo que está pasando ¿no? toman Gibraltar dominan la entrada al Mediterráneo toman la isla de Malta un punto en medio del Mediterráneo para asegurar su navegación toman la isla de Chipre es decir tengo la entrada al Mediterráneo que es Gibraltar tengo Malta tengo Chipre acaban de asegurar su navegación por el Mediterráneo los ingleses y toman control de la zona de Suez Sinaí y Suez y ahí desde antes de azar el canal que el canal lo hacen hasta 1856 pues ahí ya tienen todo el tema para pasar entonces están evitando la vuelta a África claro les siguen dando la vuelta a África porque ya conquistaron el territorio entonces tienen la ruta que le da la vuelta a África sobre todo ellos dominan toda África Oriental la África del Océano Índico y además pues tienen toda la ruta por el Mediterráneo a través de la ciudad y Suez entonces con eso tienen ya una ruta un súper atajo para llegar a la India la India la gran conquista de los británicos la que llegó a ser la joya de la corona británica fue una conquista de iniciativa privada la India fue conquistada por la compañía de las indias orientales precisamente que son los que fueron tomando posesión de todo el territorio pero bueno llegaremos a la India en 1707 entonces es cuando los británicos ladrones como son le roban el peñón de Gibraltar a los españoles todavía no se los devuelven probablemente nunca se los devolverán pero bueno se quedan con Gibraltar en 1707 y luego en 1756 comienza una guerra conocida después como la guerra de los siete años porque fue lo que duró de 1756 a 1763 la guerra de los siete años fue toda una guerra mundial la guerra empezó como una guerra entre Austria y Prusia por un pequeño territorio llamado Silesia hoy República Checa que sería un territorio del tamaño de Polanco pero así son las guerras ¿no? y entonces luego luego se nota donde vive uno ¿verdad? bueno total que empieza una guerra entre Prusia y Austria cada uno acaba haciendo bandos y bueno Francia queda en un bando Inglaterra queda en un bando es una guerra mundial porque va a haber combates en Norteamérica en el Atlántico Sur en el Océano Índico y en la India bueno y en Europa obviamente es decir es una verdadera guerra mundial vayamos un poquito con los franceses quien me sigue también sabe que no me caen bien pero bueno me caen mejor que los ingleses o me caen peor los ingleses da igual bueno total que entonces perdón me distraje otra vez con un comentario ya saben cómo son las cosas el piñón y las malvinas están perdidas absolutamente absolutamente no hay forma alguna de que vayan a devolver ni el piñón de Gibraltar ni las malvinas pero bueno pues qué le vamos a hacer en fin entonces les decía antes de perderme conmigo mismo quien me cae peor el abuelito los británicos los británicos por supuesto el abuelito es llamanada de Petate los británicos están ahí por siempre pero bueno ah sí la guerra de los siete años mil setecientos cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y tres esta es la guerra en la que nace realmente el imperio británico porque vamos con los franceses los franceses también están haciendo un imperio colonial los franceses empezaron a conquistar territorios en África y en América en torno al año mil seiscientos a partir de mil seiscientos los franceses fueron conquistando el territorio que con el tiempo se llamará Luisiana en Norteamérica entonces bueno van conquistando Luisiana algunas islas del Caribe algunos territorios al norte de Sudamérica estamos con los franceses los franceses también van a conquistar algunas costas en África y también van a conquistar Madagascar van a tener un imperio claro y la India los primeros en establecer realmente comercio en la India fueron los franceses para mil setecientos cincuenta y seis los franceses tienen eso Luisiana islas del Caribe parte del norte de Sudamérica polonias en Francia Madagascar y toda la costa oriental de la India todo eso es de los franceses en mil setecientos cincuenta y seis empieza esta guerra de los siete años termina en mil setecientos sesenta y tres Inglaterra derrota en todos los frentes a Francia firman un tratado de paz en París en mil setecientos sesenta y tres donde Inglaterra a cambio de la paz le exige a Francia la entrega de todo su imperio colonial todo su imperio colonial es decir todo lo que los franceses estuvieron robando durante ciento sesenta y tres años les fue robado en de un solo plumazo en un solo tratado de paz así fue el corazón los británicos en fin o sea para que Inglaterra le otorgue la paz a Francia le pide que le entregue Luisiana Islas del Caribe el norte de Sudamérica sus territorios en África Madagascar y sus costas de la India wow y así es como realmente nace el imperio británico es decir dejan que los españoles hagan la chamba y luego les roban el oro dejan que los franceses hagan la chamba conquisten un imperio y luego les roban el imperio básicamente ladrón que roba a ladrón esos son básicamente mis amigos los británicos entonces mil setecientos sesenta y tres pues ahora sí los británicos ya tienen todo Norteamérica todo Norteamérica prácticamente todo el Caribe Madagascar las costas orientales de África y las costas de la India ahí nace el imperio británico robándole el imperio francés a los franceses a partir de ahí toda la gran colonización colonial de la ruta africana hasta la India y hasta Malasia y hasta China va a estar a cargo de la compañía de las Indias muy importante nace en 1599 como la compañía inglesa de las Indias cuando le llamamos ya compañía británica de las Indias bueno recordemos un dato muy importante y es que Inglaterra y Escocia son países independientes hasta 1707 empezaron a juntar sus destinos justo cuando los Stuarts reyes de Escocia se convierten en reyes de Inglaterra a partir de 1603 desde 1603 entonces la misma persona es rey de Inglaterra y rey de Escocia pero son reinos separados sin embargo en 1707 y los dos tienen parlamento en 1707 el parlamento de Escocia y el parlamento británico firman lo que van a llamar el acta de unión el acta de unión entre Inglaterra y Escocia ahí es cuando Inglaterra y Escocia dejan de ser Inglaterra y Escocia y pasan a ser un solo reino llamado reino de la Gran Bretaña que después era reino unido de la Gran Bretaña e Irlanda porque Irlanda se robaron toda una isla ¿a quién se la robaron? a los irlandeses es decir a los habitantes originales de la isla pregúntale a los irlandeses sobre los pilatas británicos bueno pues entonces a partir de 1707 ya es Gales me preguntan por Gales muy importante Claudio saludos Gerardo Gales es un territorio que se fueron agandallando a partir del siglo XIII y lo unieron oficialmente en el siglo XV ¿sí? bueno entonces toda la colonización y toda la creación de rutas comerciales en todo este territorio va a estar al cargo de la compañía británica de las indias se llama británica desde 1707 que el reino ya se llama reino de la Gran Bretaña siendo reina Ana I que pasa a ser la primera que se llama reina de la Gran Bretaña Ana de Gran Bretaña bueno entonces otra vez es un imperio creado por la iniciativa privada esta es la cosa verdaderamente inteligente de los británicos ¿no? y claro el siguiente gran momento del imperio británico van a ser las guerras napoleónicas ¿no? es bien interesante a ver Napoleón es otro ladrón me encanta se robó la escultura que está arriba de la puerta de Brandenburgo bueno se robó la piedra roseta se robó la mitad todo lo que no se robaron de Egipto los británicos se lo robaron los franceses afortunadamente porque si no ya se lo hubieran robado los gringos porque hablando de ladrones bueno ¿qué le vamos a hacer? como saben tampoco me canten los gringos los gringos los ingleses y los francés yo creo que en ese orden no ¿quién sabe? tal vez los británicos antes que nadie es que si alguien ha destruido este mundo son los británicos de verdad son unos bribones unos delincuentes que han hecho unas cosas terribles otra vez estaba oyendo un mapa de donde hay conflictos en el mundo en el siglo XXI y es en puro territorio que fue imperio británico me pregunta Oscar Sánchez y los rusos los rusos que me caen muy bien cabe señalar ahorita voy con los israelitas Eduardo los rusos los rusos que me caen muy bien la verdad empezando por Vladimir Putin que me cae muy bien sé que me cae bien porque vivo a 10 mil kilómetros de distancia de él eso ayuda muchísimo pero bueno tienes que me cae bien los rusos siempre han tenido una política muy clara y es si no te vienes a meter a Rusia y con Rusia no tienes un solo problema con nosotros básicamente este te faltó te faltó AMLO para hacer el cuarteto de la maldad a ver jamás en eso ocurra comparar a AMLO con los británicos o con los ingles o con los franceses o con los gringos son el diablo pero son brillantes son inteligentes el otro nada más es el diablo perfecto en fin así las cosas los virus bueno por supuesto con los chicles es más que meterse es una de las y Elton John tienen una joya del imperio británico Sir Elton John eso sí que es cultura qué cosa bueno por eso lo que les decía me cae muy mal pero los desgraciados todos saben todos nacen sabiendo tocar un instrumento o actuando son una joya bueno Shakespeare por supuesto Pedro Salmerón contra los ingleses por favor no insultes a los ingleses eso sea así cómo crees Mr. Bean no me quedo ay Marta ¿cómo estás la música? sí la verdad es que son artistas los ingleses son artistas eso es una una realidad bueno en fin entonces siguiendo con la historia del imperio británico las guerras napoleónicas hay que ubicar una cosa cuando empieza la revolución francesa en 1789 empieza en gran medida porque Francia está pasando la peor crisis económica de su historia y Francia está pasando la mayor crisis económica de su historia porque los ingleses les acaban de robar su imperio 10 años antes literal es como si te robaran de pronto el 80% de tu fuente de ingresos eso fue lo que le hizo Inglaterra Francia Francia vive en la miseria por eso comienza la revolución francesa y todos en Francia desde el más plebeyo hasta el rey y luego Napoleón odian a los ingleses porque saben que son los que les han robado todo su imperio pero además claro Francia era la gran potencia del siglo XVII y claro desplazados por Inglaterra los ingleses en tiempos de Napoleón se dan cuenta que tienen todo para aprovechar ese momento para darles el estoque de muerte a los franceses todas las guerras de Europa contra Napoleón todas de 1796 a 1815 fueron organizadas por Inglaterra esos 20 años de guerra que tuvo Europa son unos genios a ver divide y vencerás esa es la máxima de los británicos y empieza por casa hicieron que Europa se destruyera a sí misma durante 20 años alborotando a todos contra Napoleón no solo alborotando a ver los británicos sobornaron parlamentos enteros como el prusiano para declararle la guerra a Napoleón sobornaron al zar de todas las rusias Alexander I para que rompiera su alianza con Napoleón lo traicionara y le declarara la guerra o sea sobornaron a los gobernantes de Europa para estarle declarando la guerra a Napoleón claro los ingleses son el diablo y son unos genios y los demás gobiernos de Europa resultaron idiotas por supuesto entonces 20 años de guerra que claro son para destruir a Francia y darle el último estoque de muerte a tu gran competencia esa es la libre competencia si no te gano por la buena te gano por la mala y en lo que destruyo a mi pero no destruyo mi competencia yo pongo a los españoles a los europeos a destruir a mi competencia y a destruirse entre ellos de verdad son brillantes efectivamente Oscar el diablo no es tonto el diablo no es tonto los británicos no pueden caer muy mal pero no son tontos como sus hijos los gringos que me caen muy mal pero no son tontos básicamente hacen que el 90% de su población sea tonta eso sí es parte fundamental de cómo funciona el imperio gringo hablando de imperios pero bueno total que entonces claro en las guerras napoleónicas Francia se terminó de destruir luego Napoleón III reconstruye Francia eso también es una realidad uy no Manuel no he hablado ni sobre Fouché ni sobre Charles Maurice de Talleyrand había que hablar un programa completo de Charles Maurice de Talleyrand y otro completo de Maurice de la Garza ah no verdad de ese no bueno y entonces por cierto en 1796 wow sí Fernando Queen por supuesto ya no me distraigan en 1796 los ingleses llegaron a China híjole creo que ya hemos hablado un día un día complejito lo voy a dedicar a hablar de cómo los ingleses destruyeron China es impresionante los ingleses llegaron a China en 1794 con un embajador y una carta del rey Jorge III dirigida al emperador chino con la justo llegan con el planteamiento de mira ya llegamos los británicos suerte para ti que ya llegamos los británicos ya vinimos a traerte la civilización venimos a hacer comercio contigo aquí está una carta de nuestra reina traemos un embajador para que se quede y llevarnos un embajador chino a Inglaterra y establecer comercio padrísimo el emperador le mandó una carta a Jorge III fascinante donde le contesta oh gran rey del otro lado del océano agradezco que hayas tenido la humildad de mandar a tus súbitos a saludarme hasta mi reino agradezco todos los tributos que me has mandado con ellos pero con respecto a tu postura de hacer comercio tus propios embajadores podrán decirte que tenemos todo y no necesitamos nada que ustedes nos puedan querer vender y no podemos intercambiar embajadores porque si hay un embajador tuyo en mi país yo no lo voy a dejar que se mueva y si hay un embajador mío en tu país tú no tienes como tenerlo viviendo en las condiciones que merece por ser mi embajador una cosa tremenda y le dice espero que atiendas mi carta que respetes mi decisión y por la paz entre nosotros dos que no vuelvas a mandar a nadie o sea si lo manda a Chihuahua a un baile y después de eso en 20 años no volvió a aparecer un barco inglés por supuesto en el imperio dijeron wow nuestra carta funcionó o sea mandas esta carta y en 20 años no volvió a aparecer un barco inglés y Chile estaban convencidos de que habían persuadido a los ingleses o no ir y no todo lo que pasó es que empezaron las guerras napoleónicas y entonces los ingleses se quedaron distraídos allá ahorita estoy pensando me pregunta Adrián que emperador y con los nombres chinos siempre me falla la memoria ahorita veo si me vuelve pero bueno finalmente cuando acabaron las guerras napoleónicas los ingleses volvieron a China en 1815 y empezaron a obligar a los chinos a hacer comercio a través de la compañía británica de las indias y lograron presionar suficiente al imperio chino para que abriera un solo puerto el puerto de Cantón le van a decir los chinos a los ingleses ok mira un solo puerto Cantón ahí puedes descargar mercancía para hacer comercio claro con el tema de aduana impuestos y demás pero muy bien los ingleses finalmente empezaron a hacer comercio con China y se llevaron una gran decepción porque los chinos vendían mucho pero no compraban nada porque efectivamente nadie en China quería productos ingleses los ingleses que creen que llevaron a China no es broma porcelana o sea ¿de qué se trata? claro es raro ¿no? alguien tratando de venderle piratería a los chinos porque finalmente era porcelana pirata pero bueno piratas a fin de cuentas los británicos son piratas bueno total que entonces saludos desde la gira de AMLO por el sureste suerte mi querida Sarai no te le acerques mucho no se te vaya a contagiar lo que tiene y no estoy hablando del COVID Andrés Manuel corazón todos sabemos que está enfermo ya perdón quedamos que no me iba a distraer con el viejito este creo que estamos con algo más importante que son los británicos total que los británicos empezaron a vender pero con una balanza comercial desfavorable y entonces los británicos tuvieron una gran idea es a ver cómo podríamos cambiar la balanza comercial cómo podríamos hacer que los chinos nos compren más de lo que nos venden y la gran idea de los británicos opio vamos a venderles opio es sumamente adictivo y lo producimos aquí a la vuelta con mano de obra esclava en la India entonces qué tal que el opio que producimos con mano de obra esclava en la India se lo vendemos a los chinos se hacen adictos al opio y nunca nos van a dejar de comprar y claro empiezan a vender opio revierten la balanza comercial se empiezan a ser adictos todos los chinos hasta que el gobierno chino decidió está prohibido vender opio porque es adictivo y entonces el imperio chino prohíbe vender opio y entonces los ingleses empiezan a hacer contrabando de opio finalmente son piratas entonces empiezan a meter opio de contrabando cuando el imperio chino descubre que los británicos meten opio de contrabando entonces emiten una ley en contra del opio donde dicen todo barco bueno todo chino que colabore con los británicos en la venta de opio será condenado a muerte todo británico que capturemos vendiendo opio será encerrado y juzgado y todo barco británico con opio será incautado y quemado y le mandan un anuncio de eso a su majestad la reina victoria y claro entonces Inglaterra asume que le han declarado la guerra porque dice ¿cómo? ¿me estás amenazando con hundir barcos? y todavía hay intercambios y dice no, no si tus barcos cumplen las líneas chinas no los vamos a hundir y finalmente capturaron un barco británico lleno de opio de contrabando y lo quemaron y lo hundieron e Inglaterra le declaró la guerra a China y destruyó todos sus puertos esa es la guerra del opio es decir como no me quieres comprar opio te rompo la madre destruyo tus puertos y te vuelvo a preguntar si me quieres comprar opio de hecho para darle la paz a China en la primera guerra del opio se firmó un acuerdo donde es mira esta guerra en la que te gané me costó 33 millones de dólares entonces me debes 33 millones de dólares además tienes que abrir 5 puertos chinos al comercio sin aranceles con Inglaterra y vas a permitir el comercio del opio y me tienes que ceder el puerto de Cantón por 100 años y me tienes que ceder a perpetuidad la isla de Hong Kong todo eso me tienes que ceder a perpetuidad la isla de Hong Kong al final los chinos lograron cambiarlo la devolución de Hong Kong a China se hizo en 1997 que es cuando se considera que acaba el imperio británico Hong Kong porque me pregunta Oscar y ahí viene lo de Hong Kong claro Hong Kong era parte del imperio chino desde el siglo tercero antes de Cristo los británicos se lo roban en 1842 y se lo devuelven finalmente en 1997 y ahí en Hong Kong que para esto lo quieren los británicos se establecen sedes de la compañía de las indias de bancos almacenes comerciales y como hay que administrar toda la riqueza derivada de la venta de opio que es multimillonaria hay que crear un banco y entonces fue creado el HSBC el Hong Kong Shanghai Bank of China es un banco creado por los británicos en Hong Kong para administrar la riqueza producida de la venta tanto legal como ilegal de opio eso es de origen el HSBC parece chino pero no lo es es británico hola Jesús Torres como estás saludos en YouTube ya nos vamos a tener que portar bien en temas de política bueno pues entonces así surge el HBC tras la guerra del opio después los chinos trataron de volver a prohibir la guerra del opio digo la venta de opio entonces Inglaterra les volvió a declarar la guerra y fue la segunda guerra efectivamente Roberto Inglaterra se convirtió en un arcoestado me pregunta Jesús y Taiwán Taiwán fue parte del imperio chino y después de la China ya no imperial hasta que Mao hace la revolución en 1949 y el entonces gobernante de China Chiang Kai-shek salió yendo y se establece en Taiwán Taiwán es la república nacional china desde 1949 cuando se establece ahí Chiang Kai-shek huyendo de la revolución de Mao Tse Tung de eso podemos hablar en otro momento por supuesto y total que bueno pues así el tema con China y destruyeron China son los ingleses después se suman los norteamericanos los que entre guerras espionaje y revolucionarios a sueldo terminan con el imperio chino más o menos para esa misma época el siglo XIX pues justo de 1815 cuando derrotan a Napoleón a 1914 cuando empieza la primera guerra mundial es la época en la que terminan de conquistar prácticamente la mitad de África para 1914 es cuando el imperio británico tiene 35 millones de kilómetros cuadrados y 500 millones de súbditos tienen Canadá Australia Nueva Zelanda el 50% de África el Hindostán Malasia parte de Indonesia costas chinas en fin llegaron a crear un gran 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 imperio y claro la época de oro del imperio británico coincide con una época de gran estabilidad política que es la llamada era victoriana victoria primera se convirtió en reina de Inglaterra en 1837 1837 y lo fue hasta su muerte en 1901 1837 a 1901 es una barbaridad eso es lo que gobernó victoria y victoria fue más pirata que los piratas británicos porque seguía existiendo la compañía británica de las indias orientales que había hecho ya pues un gran imperio el gran imperio lo creó la compañía británica de las indias que tienen particularmente lo que se convertirá en la joya de la corona el Hindostán los británicos empezaron a llegar al Hindostán lo que hoy llamamos la India en torno a 1750 cuando era el imperio mogol el gran imperio mogol el gran imperio mogol este gran imperio musulmán en India que gobernó durante 300 años Ulrich qué bueno perdón que preguntas esto Sunsu por qué donde estuvieron los británicos hay empleo y donde estuvieron los españoles solo hay desempleo incluida España dónde Ulrich de donde estuvieron los británicos hay empleo me hablas de Sudán de Egipto de Kenia de Tanzania de Nigeria de Angola de Mozambique de Yemen de Birmania de Myanmar de India de Pakistán de Afganistán de Sri Lanka de qué parte del imperio británico me estás hablando donde hay imperio digo donde hay empleo los británicos solamente dejaron cosas muy bien hechas en Estados Unidos Canadá en Norteamérica y en Australia qué tienen en común Norteamérica y Australia que había muy poca población local y la mataron a toda que no había grandes civilizaciones y pudieron construir desde cero ahí donde los británicos empezaron a construir desde cero porque mataron a la poca población que había Norteamérica Australia y Nueva Zelanda esa es la parte heredera del imperio británico donde hay desarrollo y empleo donde mataron para empezar desde cero el resto del imperio británico son los países más tercermundistas de este mundo los más pobres que nunca han dejado de estar en estado de guerra que tienen conflictos políticos que tienen guerras civiles y donde por cierto siguen mandando los británicos a través de las empresas entonces no se vayan con esa finta hay desarrollo donde fue imperio británico solo donde aniquilaron con todo y bueno y Belice a ver ahí estuvieron en Belice y perdón es la peor parte de Centroamérica en términos de pobreza y miseria es tremendo ¿por qué no se habla de esos genocidios? me preguntan al principio los británicos hacen la guerra perfecta hacen una guerra perfecta en lo militar hacen una guerra perfecta en el espionaje en la inteligencia y hacen una guerra perfecta en la propaganda son los grandes creadores de la leyenda negra de los españoles son miserables y los británicos le llevaron civilización al mundo ¿en qué parte de Kenia Tanzania Mozambique Sudán Egipto Chad Sudáfrica ¿en qué parte de eso se puede ver lo que dejaron los británicos? dejaron trenes y únicamente porque querían conectar las costas con el lugar donde explotaban los recursos con mano de obra esclava solo por eso dejaron trenes entonces no, no, no de verdad no les compren el pleito a los británicos a ver los españoles hicieron desgraciadeces por supuesto que sí ahora lo peor que le pasó a los españoles no fue culpa de los españoles fue la viruela ¿qué dejó el imperio español? más de 500 ciudades catedrales arte gótico arte neoclásico los españoles si lo analizamos bien son creadores de civilización allá donde claro sí es a través de un encuentro cultural que como todos los encuentros del misterio humana fueron tristemente violentos hubo no muerte de culturas pero sí vamos a decirle muerte de culturas nacimiento de culturas nuevas eso es inevitable y sí también pasa pero los españoles dejaron cultura creada ahí a donde llegaron y como ellos efectivamente no generaron un exterminio deliberado como los ingleses en los 100 años que tardó la población indígena en casi porque a ver ojo murió el 95% de la población indígena en América después de la llegada de los españoles en 100 años 100 años murió el 95% de la población indígena principalmente por las epidemias en esos 100 años se generó muchísimo mezquizaje y es lo que somos hoy a los que me preguntan fuera de México dónde conseguir mis libros pues tristemente les comunico que no existen físicamente fuera de México pero alegremente les comunico que todos existen en ebook todos están en formato electrónico en iTunes en Amazon en Google Play y todos están casi todos están en audiolibro en Audible de Amazon casi todos están narrados por mí y la verdad es que quedaron muy bien y muy chistosos algunos en la tiranía de las ideas está narrada por mí se las recomiendo mucho quedó muy chistoso el Evangelio según Luzbel está narrado por mí quedó muy profundo y solemne Max Fiosare nuestro extraño enemigo quedó narrado por mí y quedó pues quedó muy bien igual que el mito de las tres transformaciones también está narrado por mí mi novela fantasiosa El viajero de los sueños también está narrado por mí quedó completamente actuado en fin quedaron cosas interesantes no sé a qué te refieres Kevin cuando preguntas por la filosofía libertaria si me quieres explicar un poquito más sabré qué pienso de la filosofía libertaria saludos Edith como está así ya dijimos que los músicos ni hablar ahí sí qué cosa qué cosa dejaron los los británicos Elton John Queen los chicles y los Stones por supuesto ¿no? ¿cómo se salvó Japón? pregunta Angelita no se salvó ahí llegaron los gringos y desde 1858 cuando bombardearon la bahía de Tokio hasta 1945 cuando soltaron la bomba de Hiroshima los gringos se dedicaron 100 años a destruir Japón entonces no no se salvaron solamente que los japoneses tienen una filosofía de vida muy distinta y decidieron reconstruirse con dinero norteamericano ¿por qué no? con inversión norteamericana ¿por qué no? bueno entonces empezaron a conquistar la India el Hindostán cuando era el Imperio Mogol a través de la Compañía Británica de las Indias y llegaron a tomar posesión política económica social de todo el Hindostán desde Afganistán Pakistán la India Bangladesh Myanmar Birmania todo y en 1853 la reina Victoria entonces les expropió la compañía es un caso fuera de serie porque si alguien no expropia jamás y respeta la libertad privada como algo sagrado es la filosofía británica eso que y este cien años se tardaron los comerciantes de la compañía británica de las Indias en conquistar la India y cuando estaba completamente conquistada la reina Victoria los indemnizó con dinero de los impuestos por supuesto y se nombró emperatriz de la India y los siguientes cien años es control directo de la corona británica sobre la India hasta que los británicos se fueron de Hindustán en 1948 no sin antes recordarle a los musulmanes y a los hindús que no está bien que se lleven bien y que más y que mejor harían en llevarse mal es decir ya me voy pero déjate dejo una bombita déjate dejo un conflicto entre hindús y musulmanes que subsiste hasta hoy deja parto tu país en tres en Bangladesh Pakistán y la India en fin divide y vencerás eso lo hacen muy bien y ahí donde los británicos se fueron se fueron dejando un conflicto para que siguieran teniendo eterno control sobre el territorio en fin a lo largo del siglo XIX entonces conquistan Nueva Zelanda Australia en 1856 construyen el canal de Suez y en 1914 comienza la primera guerra mundial en la que destruyen al imperio austro-húngaro y al imperio otomano ponen ellos el gobierno griego y se reparten el territorio del imperio otomano con Francia los actuales países de medio oriente y las fronteras que tienen son la división que hizo Inglaterra con Francia en 1916 después de destruir el imperio otomano destruyeron el imperio otomano el imperio austro-húngaro el imperio ruso y el imperio chino y por supuesto el imperio español porque todas las independencias sudamericanas todas fueron hechas por agentes británicos como Francisco Miranda Simón Bolívar y José de San Martín porque claro están apoyando los británicos la independencia de esos territorios para arrebatarle todo eso al imperio español y crear nuevos países pobres que dependan económicamente de los británicos y por supuesto el último conflicto que le daron al mundo que dijeron a ver este que no se acabe nunca el conflicto palestino-israelí ahí están los británicos y bueno después de la segunda guerra mundial es cuando comienza el gran periodo de descolonización cuando los británicos entre 1948 y 1960 se deshacen prácticamente de todo su imperio forman países se van de África y forman países allá saludos Gary saludos todos los países de África Oriental son fronteras creadas por los británicos se van del Hindostán dejando la división entre India y Pakistán se van del Medio Oriente después de formar Arabia Saudita Irak Jordania y de crear el conflicto palestino-israelí así las cosas ¿no? y la gran descolonización no es ah los británicos ya son buena onda ya hicieron conciencia y están dándole la independencia a los países no fue ya me voy ya no te gobierno ya no te administro ya no eres mi responsabilidad te dejo destruido separado endeudado conmigo mismo porque te presto dinero para empezar y con una economía totalmente relacionada con la mía para que me sigas vendiendo materia la descolonización es uno de los grandes fraudes no de los británicos de los europeos en general si ustedes revisan la etiqueta de su ropa sus maletas casi cualquier cosa todo es hecho en las colonias todo es hecho en Vietnam en Tailandia en Laos en Camboy en Mozambique en Nigeria es exactamente lo mismo todo es hecho en lo que fueron colonias por gente que nunca en su vida va a poder comprar algo de lo que hacen para que nosotros nos pongamos esa es la triste realidad ¿quién tiene mayor influencia el gobierno o los empresarios sin importar donde preguntes los empresarios por supuesto alguna cosa buena debieron aportar dice Oscar bueno a ver la revolución industrial que finalizamos con tiempo por medio resulta ser una desgracia pero bueno eso es porque nos sale de las manos es decir las máquinas de vapor las locomotoras la ciencia a ver la ciencia si algo bueno dejaron los británicos porque tienes razón y hay que decirlo la ciencia bueno como ya dijimos la música perdón le pregunta si Marta Lila efectivamente también trataron de conquistar el virreinato del río de la plata trataron de tomar buenos aires en varias ocasiones pero si hay que hablar de lo bueno a ver dejaron así Isaac ya con eso Isaac Newton con eso tenemos y en general y en general la ciencia por supuesto Edmund Hall Isaac Newton el método científico en general por supuesto me pregunta Luis Ernesto ¿cómo estás querido Luis Ernesto? de Churchill como estadista ¿qué opinas? como estadista es el hombre más brillante del mundo como ser humano es muy cuestionable y me lo voy a reservar pero a ver ganó la guerra le ganó la guerra a Hitler bueno la guerra la ganaron los rusos pero logró que los rusos ganaran la guerra para él mejor aún la verdad es que sí, sí como estadista Winston Churchill es un verdadero genio entonces bueno por supuesto nos dejan la ciencia esa es la gran aportación de los británicos el conocimiento científico el método científico la ciencia la tecnología y derivado de ello la revolución industrial y toda la parte buena de la revolución industrial y bueno nos dejan literatura nos dejan a Shakespeare ya con eso nos dejan a Shakespeare nos dejan una tradición teatral fuera de serie espectacular el teatro británico es la joya y nos dejan un talento musical impresionante entonces claro que dejan cosas ¿no? me pregunta Baruch sobre Thomas Paine bueno pues desde el punto de vista británico sería un traidor a la corona porque es uno de los padres de la patria norteamericana es un británico muy traidor que entiende cuando es mejor estar del lado de los traidores ¿no? bueno la guerra de los Malvinas en 1982 pues justo ¿no? es para no perder un territorio que no les importa nada pero que les permite poseer una gran reserva petrolera ¿no? y claro nos dejan la civilización occidental lo dije al principio del programa una de las grandes columnas que crea sostiene cimienta la civilización occidental es el imperio británico pero hay que olvidar la otra es el imperio español eh insisto los británicos nos dejaron una terrible leyenda negra que nos hace pensar que nosotros la hispanidad no somos buenos y no valemos la pena como cultura también somos una joya efectivamente San Juanita nos dejan el catolicismo no sé si ese es bueno o malo bueno yo sí creo que lo sé la verdad pero bueno pues sí nos dejan el catolicismo pero los británicos no olvides a Darwin por supuesto nos dejan por eso digo nos dejan la ciencia la filosofía sobre todo la filosofía pragmática a ver nos dejan a John Locke John Locke no sé si lo que me preguntaban de la filosofía libertaria tenga que ver con el verdadero liberalismo pero nos dejan a John Locke una de las mentes libres más impresionantes de la historia nos dejan a grandes filósofos pragmáticos filosofía empirista filosofía política yo pero eso es gusto absolutamente personal me decanto más por la filosofía metafísica idealista yo me quedo con los alemanes para pensar los alemanes la capacidad de mente que tienen los alemanes nos dejan Oscar Wilde justo decíamos nos dejan literatura como literatura es una joya literatura teatro ciencia eso sí que nos lo dejan por supuesto al gran efectivamente gran genio de John Locke toda la política del mundo occidental fue creada con las ideas de John Locke y después prostituida lo que tenemos hoy ya no es culpa de John Locke por supuesto Newton por supuesto ya lo dije yo me quedaría más con la óptica y con la termodinámica y las principia que con el cálculo infinitesimal pero bueno el cálculo infinitesimal desarrollado de manera paralela por Gottfried Leibniz todo un conflicto por cierto entre la ciencia la exploración de los polos efectivamente los británicos hacen la gran exploración al polo norte en la que no llegan y todos bueno si llegan y todos se mueren en el regreso pero si son unos grandes exploradores pero claro exploran para conquistar pero si por supuesto todo el tema de Robert Falcon Scott tratando de llegar al polo norte al final es el noruego Rolda Mutz en el que llega igual que termina siendo el primero en llegar al polo sur los grandes descubridores de las fuentes del mundo los grandes exploradores africanos nos dejan a este hombre cuyo nombre se me está olvidando en este momento a este británico explorador maravilloso que fue el primer occidental que se disfrazó de musulmán para llegar a la peregrinación a la Meca que vergüenza y nos dejaron a George Orwell y bueno George Orwell bueno por supuesto y a Alan Turing y por lo tanto a la informática a ver si no vamos a decir que a ver hacen cosas buenas por supuesto cuando digo el imperio pues les dije al principio nunca me voy a meter con los pueblos cuando hablo del imperio me refiero a la corona y los empresarios haciendo esta gran mafia que son las compañías de las indias y nos dejaron a Monty Python dice Luis Ernesto a Monty Python y a esto me gusta que pongas entre comillas lo de humor inglés porque bueno tienen su gracia fíjate que no me caen bien los franceses pero me quedo con el humor francés la verdad es que no me gusta en general el cine francés más que la comedia la comedia sí me parece que lo hacen fascinante nos dejaron a Charles Chaplin no pues les digo teatro música literatura al final todo lo que me están diciendo es eso no es eso no es teatro música literatura y por supuesto ciencia así las cosas bueno pues es hora de terminar por hoy ya llevamos aquí un rato Sun Tzu qué imperio fue el civilizador para mí es el imperio español es civilizador el imperio británico es bastante destructor pero bueno así las cosas bueno pues espero que se la hayan pasado bien que se hayan divertido que se hagan llevando bien su cuarentena que todavía no se vuelvan locos yo ya gracias Jorge Dasang gracias Richard Francis Burton qué bueno tenía que volver loco sí crearon el fútbol eso está en los puntos negativos supongo no sé Richard Francis Burton uno de los grandes exploradores de África de Arabia se disfrazó de musulmán para ir a la peregrinación de la Meca bueno sí una joya que hablaba 23 idiomas Richard Francis Burton no bueno era una joya en fin pues muchas gracias muchas gracias a todos espero que se la pasen bien como saben los sábados meditamos por si se tienen un día voy a hablar de Rusia así por supuesto cuando activas el super chat Ulrich en cuanto sepa cómo se activa el super chat aquí y las estrellas acá para eso de poder ganar dinero créanme que lo haré pero bueno los sábados meditamos ahí se suba menos gente pero sin se quiera sumar los sábados a las 10 y media es cuando meditamos sí Juan Newton era cristiano muy cristiano este muy creyente se dedicó más tiempo a leer la Biblia que hacer ciencia cabe señalar ya viste la serie de Trotsky no la he visto en esto y la voy a buscar gracias el doctor Livingston efectivamente bueno entonces quien guste meditar pues nos vemos el sábado a las 10 y media con una meditación y quien no guste meditar pues nos vemos el jueves próximo ya vi tus barbas desde aquí Luis Felipe Ferra saludos que bueno que te pudiste sumar bueno pues entonces quien guste meditación sábado 10 y media en el altar de meditación ahí nos vemos tanto en Facebook como en YouTube para meditar y el jueves con un tema que aún todavía no sé cuál es veré de todo lo que me están recomendando acá que se me ocurre y si alguien quiere pues dejarme temas recomendados aquí en estos chats pues yo los veo muchas gracias buenas noches pásensela bien sean felices listo listo